Muy buenas y bienvenidos de nuevo. Voy a hablar de nuevo de entrenamiento concurrente, es decir, de la mezcla del trabajo de resistencia y de fuerza a la vez, porque como sabemos son dos modalidades completamente antagónicas y que generan lo que se conoce como interferencia, es decir, efectos negativos el uno sobre el otro. Entonces, como es un trabajo habitual en muchísimos deportistas, lógicamente hay que ser más fuerte y más resistente, vamos a ver qué podemos hacer para conseguir los máximos beneficios en cada tipo de entrenamiento. Pero sobre todo a mí me interesa, como siempre, profundizar un poquito más y buscar alguna respuesta a cuál es el comportamiento de nuestro organismo respecto a cada entrenamiento. Por eso os voy a presentar un estudio en el que voy a dejar la referencia por aquí y que os voy a desglosar poquito a poco para yo sacar al final mis conclusiones. Vamos a empezar con él. Lo primero que hay que mirar de un estudio es qué muestra tiene. Tenemos a 21 mujeres jóvenes con un nivel intermedio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que levantaban pesas habitualmente. Por lo tanto, aunque no fuesen grandes levantadoras, al menos tenían una técnica correcta y estaban ligeramente acostumbradas a esto de hacer sentadillas. Una vez tenemos la muestra, vamos a ver qué es lo que se hizo realmente, cuál fue el procedimiento y por qué. Para eso tenemos siempre una variable independiente. En este caso, la variable independiente es el tipo de entrenamiento que se aplicó. Dos tipos de entrenamiento son los que se hicieron. Uno que se conoce como PT o Power Training y otro que se conoce como PET, Power Endurance Training, es decir, entrenamiento concurrente. Al mismo entrenamiento de Power Training, al mismo entrenamiento de potencia que se llama aquí, se le añadió un trabajo de resistencia 10 minutos después. Ese trabajo de resistencia era súper sencillo. 30 minutos de carrera continua a un 60 o un 70% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que llamaríamos SUBMIT, un entrenamiento de baja intensidad y continuo. En el entrenamiento de potencia, ¿qué es lo que hicieron? Pues trabajaron tres días a la semana, lunes, viernes y miércoles. Los lunes y viernes se hacían seis series, excepto en la última semana que se hacía una especie de taper y se bajaba un poco el volumen. Se hacían seis series de dos sentadillas excéntricas muy rápido y se seguía todo de tres saltos o de 3 CMJ, lo que podríamos llamar un Complex Training. Durante las semanas que duró esta intervención, durante las seis semanas, se iba ajustando la carga, la carga se iba incrementando para hacer una sobrecarga progresiva, desde el 40 al 55 al 65 por ciento del 1RM. Y como he dicho, había una fase final de dos semanas de taper en la que se reducía el volumen a cuatro series. En miércoles se hacían ocho series de 3 CMJ, los mismos saltos que antes, y además se añadían ocho series de 3 Drop Jump, saltos con caída desde un cajón. La progresión en estos saltos la tenéis aquí. Se empezaba esas dos primeras semanas con 20 centímetros, se aumentaba en las dos semanas siguientes a 30 y se terminaba con 40 centímetros. En este caso no había fase de taper, el volumen era regular. Dicho esto, desglosado el entrenamiento, no nos vamos a meter mucho más allá, nos vamos a las variables dependientes, es decir, qué efecto tenía el entrenamiento, sobre qué cosas, qué es lo que se evaluaba o se medía para ver qué efecto había generado ese tipo de entrenamiento y en esta muestra en concreto. Bien, se medía el 1RM en media sentadilla, se medía el CMJ otra vez, el salto vertical, el rendimiento y esto es lo que conocemos normalmente como la potencia. La potencia es un concepto de la física y de la mecánica, pero de manera práctica, aquí en los estudios, cuando hablan de potencia, hablamos normalmente de velocidad o de rendimiento en un salto. En el caso de trabajo en cicloorgómetro, la potencia que se obtiene en vatios en este tipo de cicloorgómetro. También midieron la fuerza isométrica, es decir, cuántos Newton se aplicaban a una prensa y el RFD, cuántos Newton se aplicaban a esa prensa en distintos espacios temporales, lo que conoceríamos habitualmente como la fuerza explosiva, que no es más que cómo se comporta la fuerza a lo largo de distintos espacios temporales, es decir, cuál es la derivación de esta o la inclinación de la pendiente en esta relación. También midieron la capacidad aeróbica, lógicamente hubo un grupo que hizo entrenamiento de resistencia, por lo tanto, se evaluaba esa capacidad aeróbica y la velocidad de conducción nerviosa de las fibras, a la vez de la composición muscular, es decir, del tipo de fibra que tenía el músculo pre y post a ese entrenamiento, para ver si había cambiado la composición en fibras tipo 1, 2A y 2X, que son las que podemos clasificar en el tejido humano. Dentro de toda esta maraña, pues llegaron a unos resultados en cada una de las variables. Vamos a analizarlo y ahí es donde yo os daré mi visión y las conclusiones que puedo obtener en base a las propias del estudio y a lo que yo he ido recogiendo. Bien, el 1RM, como veis, aumentó en los dos grupos. Básicamente lo mismo, ambos se hicieron un poquito más fuertes. En el caso del 1RM, es decir, podían mover cargas pesadas a velocidades lentas de manera casi similar. El CMJ, curiosamente, en el grupo que hizo entrenamiento de resistencia, no se vio alterado. Se mantuvo igual, pero en el grupo que solo hizo entrenamiento de potencia, por así llamarlo, sí que aumentó. La fuerza isométrica y el RFD se mantuvieron igual en ambos grupos. La velocidad de conducción nerviosa sí que aumentó solo en el grupo que hizo entrenamiento de potencia, pero no aumentó en el grupo que metió en entrenamiento aeróbico. La capacidad aeróbica, como era de esperar, en el grupo que no hizo nada, no mejoró y en el grupo que hizo algo, aunque fuese muy sencillito, subió, se elevó. Y la fibra o la composición de fibra en el músculo esquelético, en este caso en el cuádriceps y obtenida a través de biopsia, no se vio alterada en ninguno de los dos grupos, pero curiosamente el grupo que hizo entrenamiento de potencia o powertraining sí que aumentó el área de sección transversal. Es decir, engrosó el tamaño de su fibra. Digamos que la hipertrofió, ¿no? Así de simple. ¿Qué significa todo esto o qué podemos extrapolar de todo esto? Pues bien, tenemos que en el grupo de potencia aumentó, curiosamente, esa área de sección transversal, esa hipertrofia, aumentó la velocidad de conducción nerviosa del estímulo y por lo tanto aumentó, como consecuencia de ello probablemente, la capacidad de salto. ¿Qué estamos obteniendo? Aquí, pues estamos obteniendo que el aumento de la hipertrofia o el mantenimiento de la hipertrofia es algo bastante importante para que haya una buena conducción nerviosa y para obtener un buen rendimiento en aquellos gestos que dependen de un elevado nivel de potencia ante una carga determinada, lo que diríamos un salto vertical. Es decir, que para producir fuerza, al menos en condiciones de poco tiempo, en un espacio temporal muy cortito, pues la hipertrofia, en este caso, parece ser que es importante. Más que para producir fuerza lentamente, porque fijaos como en el caso del 1RM no se vio modificado los valores en ninguno de los dos grupos, pero curiosamente, para producirla rápido, para producir una alta potencia, sí que parecía necesario que hubiese ese tamaño muscular. Además, importante señalar que todo esto casa muy bien o cuadra muy bien con todo lo que hay en la literatura al respecto del entrenamiento concurrente. ¿Qué nos dice? Que la principal limitación al que se enfrenta es que los gestos que dependen de un elevado nivel de potencia o que dependen de un elevado nivel de fuerza en espacios temporales muy cortitos, como son principalmente el salto vertical, se ven bastante perjudicados cuando se introduce entrenamiento aeróbico. ¿Qué más podemos extraer de todo esto? Pues que una forma muy buena de seguir manteniéndose rápido, con chispa explosivo, sería hacer trabajo que conocemos de powertraining o balístico o explosivo de nuevo, como quiera llamarlo. Pero es muy simple. Trabajar con un amplio abanico de carga para favorecer que esa fibra rápida, esas fibras 2X, sigan siempre activas, sigan hipertrofiándose y sigan llegándole potenciales de acción que te hagan no perder esa chispa. Así que creo que esto es todo lo que te podía decir. Por eso, en los vídeos anteriores te he hablado, por ejemplo, del sprint interval training como estrategia para mejorar la resistencia a la vez que activar otras vías de reclutamiento motor y tocar también de nuevo esa fibra. Simplemente son estrategias para seguir manteniéndose activo, con chispa, fuerte, rápido y a la vez mejorar la resistencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que como veis es el análisis de un estudio científico, pero siempre integrando una visión práctica como entrenador, que de esto se trata. Tenemos los datos, tenemos hipótesis, tenemos ciertas suposiciones y nosotros nos la llevamos a nuestro terreno más o menos acertadamente, pero siempre con una justificación detrás, que es lo que realmente importa. Después habrá que recurrir al ensayo y error. Entrenar, entrenar y volver a entrenar. Sin más, todo queda aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo! Muy buenas, ahí va un consejo en menos de un minuto que esperamos que os ayude a mejorar vuestro entrenamiento de fuerza. Durante el manejo de las cargas de entrenamiento, en este caso, nos podemos encontrar con dos opciones. Cargas más elevadas y cargas más enfocadas al desarrollo de un elevado nivel de potencia y por lo tanto con una elevada velocidad de ejecución. Ambas, por diferentes mecanismos, producirán adaptaciones en el sistema nervioso, pero no la misma fatiga. Las cargas altas reflejan un mayor trabajo mecánico y concentración de lactato, lo que sugiere también un mayor estrés metabólico. Esto es un indicador de fatiga periférica, así que si pretendes hacer entrenamiento de alta intensidad o rendir a un buen nivel, baja un poco la intensidad de tu entrenamiento o sepáralo al menos un par de días. Por otra parte, si no te dedicas exclusivamente a la fuerza, no pongas más de dos sesiones a la semana pesadas, salvo que por alguna razón lo necesites. ¡Gracias!